Estados Unidos es un país con una sociedad fuerte, fuertemente armada. En cifras absolutas hay unos 350 millones de armas en manos privadas y hay unos 330 millones de habitantes. Que el pueblo estadounidense tiene derecho a llevar armas está consagrado en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos y también muy, muy arraigado culturalmente. La cuestión es, ¿ese derecho consagrado por la Constitución, cómo se interpreta y qué cortapisas se le puede poner? Si significa que un chico de 18 años se puede comprar dos fusiles de asalto, que es lo que ha pasado en la mayor parte de este tipo de matanzas. Cada estado hace lo que quiere. Ninguno evidentemente puede prohibirlo, pero sí que unos ponen más restricciones que otros. Y Texas, que es donde ha ocurrido esta barbaridad, es uno de los más laxos. Tan laxo que el pasado octubre incluso fue más allá y eliminó cualquier restricción a quien quisiera llevar las armas encima y a la vista, sin ningún tipo de licencia. Entonces no hay un debate pragmático de búsqueda de soluciones. Cualquier debate que se plantee se lleva enseguida al terreno de nos quieren quitar las armas y quieren violar la segunda enmienda de la Constitución. La historia nos dice que una tragedia como la que acaba de ocurrir en Texas no va a cambiar nada, como no cambió nada con Sandy Hook. De hecho, ahora mismo es probable que mientras hablamos estén aumentando con mucha fuerza las ventas de armas en Estados Unidos. Esto es un fenómeno que ha ocurrido después de cada tiroteo masivo. De repente cunde el miedo a que sí que haya un movimiento social a favor de regular más las armas y empiecen a aprobarse restricciones en los estados y la gente que quiere armas se lanza a las tiendas a comprar más. Para realmente impulsar un proyecto decalado a nivel nacional hacen falta 60 votos en el Senado, 60 de 100. Sencillamente no existen, no existe esa voluntad política. Así que estos días vamos a ver mucho debate, veremos proyectos legislativos, veremos incluso propuestas bipartitas muy bien intencionadas, pero la experiencia dice que se irán diluyendo, quedarán muy descafeinadas y quedarán en muy poca cosa. ¡Gracias!